El Centro de Irving, Texas Por ejemplo, si tienes familiares, desde donde tú vienes y también tienes hijos o familiares aquí, alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguno de tus familiares resulta que está grave, está cruzando un momento difícil y a ti te gustaría estar junto a él en este momento. ¿Qué decisión tomaras y qué hicieras al respecto? ¿Por qué? Porque creo que más de uno de todos nosotros conocemos ciertas personas en las cuales ellos están aquí en este país y desearán en cierto momento estar junto tal vez a sus padres, tal vez a sus hermanos, ciertos familiares, pero dadas las circunstancias no pueden. Entonces, pregúntate, ¿en realidad vale la pena estar en este país si no estás disfrutándolo como debes? ¿O no estás sacándole el máximo provecho que deberías? ¿Sinceramente estás sacándole beneficio adecuado a este hermoso país? ¿Sinceramente estás sacando frutos por los cuales viniste en este país? ¿O simplemente estás dejando que la vida pase y pase y pase y de esa misma forma estás dejando que tu vida se te vaya como agua entre las manos y no estás haciendo nada al respecto, no estás construyendo un futuro para tus hijos? ¿Y también estás desperdiciando tal vez el tiempo que puedes disfrutar con tu familia allá en tu país? Entonces, si en algún momento has perdido un familiar durante el tiempo que tú estás en este país y lógicamente tal vez el familiar tuyo estaba en el país de donde tú vienes, entonces, pregúntate esto, ¿ha valido la pena el sacrificio de no ver por última vez a esa persona que tanto amabas, a esa persona que tanto querías y la perdiste? Y perdiste la oportunidad de verla por la situación en la que estamos aquí, en la situación de que no podemos salir cuando queremos o X o Y razón. Haz que la estadía en este hermoso país valga la pena y valga el sacrificio que ya hiciste. Creo que como la mayoría de todos nosotros sufrimos a intentar llegar a este hermoso país y si ya tienes la oportunidad de estar aquí, aprovechala. Muchas personas pierden su vida intentando cruzar esa frontera y gracias a Dios tú tienes la oportunidad de estar aquí. Así que sácale el valor, sácale provecho a esa hermosa oportunidad que tenemos. Y invierte en tu vida, invierte en tu futuro y haz que las cosas y tus sueños se hagan realidad, para ti y para tu familia. ¿Cómo te recordarán tus familias cuando ya partamos de este mundo? ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Qué imagen les estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado le dejas a tus hijos? En este preciso momento estoy en un, se puede decir, como un mini museo, un mini museo de la Segunda Guerra Mundial donde puedes observar muchas, muchas estatuas. Estas personas fueron recordadas y están siendo recordadas por una pelea, por una lucha que ellos hicieron y por un aporte a este país. Entonces, te digo esto a ti. ¿Tus hijos te recordarán como una persona amargada? ¿Tus hijos te recordarán como alguien que nunca intentó, que nunca luchó por sus sueños? ¿Cómo te recordará tu familia cuando mueras? ¿Cómo te recordarán a ti tus hijos? ¿Cómo? ¿Qué legado dejas para tus hijos? No olvides esto. Tú eres el dueño de tu destino y tú eres el dueño de tu futuro. Por lo tanto, tú eres el comandante de tu vida, eres el capitán de tu barco. Así que no dejes que tu barco, tu vida, vaya a aguas, a aguas perdidas, aguas que no te llevan a ningún lado. Ten metas, ten sueños y lucha por ellos. Lucha por ellos porque en esta vida, cuando no se tienen metas ni sueños, prácticamente estamos muertos en vida cuando no luchamos por nuestros sueños y no seguimos nuestros ideales. Llegaste a este mundo con un propósito. Así que ve y busca tu propósito y lucha por él hasta que lo encuentres y no desmayes hasta que logres tus sueños. Recuerda una cosa, cuando nacemos todo el mundo nos ama, cuando nos morimos todo el mundo nos ama también. Pero entre el morir y nacer, entre el nacer y el morir, de eso nos encargamos tú y yo. Tú te encargas de cuánto la gente te quiere, tú te encargas de cuánto la gente te aprecia y de cuánto la gente te admira. Así que ve y busca tus ideales y lucha por ellos siempre. Esto fue nuestro pequeño tour acá en la ciudad de Irving, en este hermoso paisaje. Así que ahora analiza lo que en este video está dicho y de regreso a la guarida. Bueno, de vuelta en la guarida. Listos y espero que les haya gustado nuestro video, nuestro mini tour que tuvimos hoy. Y analiza todo lo que hemos estado platicando. Sinceramente espero que les haya gustado este video y gracias por acompañarnos en una aventura más y gracias por apoyar nuestra página. Y recuerda, aprovecha la oportunidad que tenemos de primero que nada estar vivo. Segundo, si tienes la oportunidad de estar en este hermoso país, aprovechala y sácale el mayor éxito posible. Constrúyete un futuro exitoso, constrúyete una vida exitosa. Constrúyele a tus hijos un legado en el cual cuando tú ya no estés en este mundo, ellos puedan recordarte y agradecerte por el resto de sus vidas. No le dejes a tus hijos un legado en el cual solamente puedan existir quejas sobre ti. Créale a tus familia un legado maravilloso y no olvides ser agradecido. Porque recuerda que un corazón agradecido siempre será bendecido y éxito para ti, campeón. Así que nos miramos en un próximo video y adiós, pinpollos exitosos. ¡Gracias!